No te lo estoy comentando la madre. Es que no te lo están comentando, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si no le estoy haciendo nada. No, no te sugas. No le estoy haciendo nada. No le dije nada, simplemente le dije que no la trajé. No tiene nada. A ver, yo me estoy diciendo... A ver, ¿por qué me dice eso? ¿Qué me conoce? Sí, no hay bronca, estamos grabando. Está amenazando que vaya a subir por estar grabando. Yo puedo grabar cuando yo quiera, te están en los derechos. Pero por qué hubiese agarrido para otra cosa. Esa es la seguridad que brinda. Esa es la seguridad que me está grabando desde que hablaste con él. Estoy hablando de qué me estás haciendo. Por eso nadie les cree a ustedes, por fines pasados de guerra también. Pero es que yo no le he hecho nada, por qué me va a subir. Yo estoy laborando, en buen plan yo estoy laborando. Me está lastimando, me está lastimando. Me está lastimando. Es que yo no le he hecho nada, por favor. Esto me va a subir. Esto es la prepotencia que hay en Azcara. Yo no estoy afectando nada. Yo no estoy afectando nada. Yo no estoy afectando nada. Mira, aquí está mi número económico. A mí me jaló nada más por estar grabando. Yo no estoy obstruyendo, no estoy diciendo nada. Me jaló y me... Esta persona. Esta persona. Esta persona. ¿Cuál es el nombre, perdón, señor? ¿Cuál es el nombre? Sí. ¿Por qué tiene la... ¿Cuál es el tuyo, amigo? Usted es el que representa, ¿no? Claro que sí. Me estoy preguntando por... ¿Sí? Soy policía del estado. Sí, no, sí. Yo no estoy... ¿Aquí no puede? No, aquí no. ¿No se puede representar? No tengo la obligación. ¿Estás seguro que no tiene la obligación como oficial? Estoy seguro. ¿Como oficial público? Estoy seguro. ¿Por qué? Porque no te estoy deteniendo a ti. Ok. Por eso. Su compañero me jaló por estar grabando. ¿Y te jaló? ¿Te dio cuenta? Yo lo grabé. Quéjate. Lo me tenemos que secar. Ok. Todo. Todo. Es que no se va a calmar. Ya saben cuál es la solución fácil para que ya se supongan las cosas. Oficial. Con todo respeto. En vez de apoyar a la vialidad, están aquí. Ya lo que está así. Deja nada más para apoyarlo. Oficial, tú lo hacías a tener a un dueño de la línea. Ahorita le vas a hablar al dueño de la línea para sobornarlo. Es lo que quieres. Es lo que quieres, nada más. A mí no te interesa lo a él. Te interesa la lana del dueño de ese camión, cabrón. Soy transportista, ni que no supiera cabrón. No, no le puedo. A ese pendejo. Verdad que sí, nada más. Claro. Es que por afectar, en vez de solucionar el problema, vean cuántas personas nos tienen detenidas. La placa y el número económico. Miren, miren cómo está. Se está volteando. A ver, quiero ver que lo bajen del camión igual y que se pueda. Acompáñame, caballero. Te voy a detener porque estás utilizando mi trabajo. Yo no estoy obstaculizando nada. Yo no estoy obstaculizando nada. ¿Él por qué? Porque está grabando. Enséñame dónde no puedo grabar. Eso está permitido. Eso no está permitido. Eso no está permitido. Eso no está permitido. No, no, no. No, pues estamos de nuestros derechos. Están pasando por encima de los derechos de los... Miren cómo se le pone a la señora. Es que yo estoy en una vía pública. Yo estoy en una vía pública, hermano. Con todo respeto, yo estoy en una vía pública. ¿Pero quién lo va a presentar? Pues sí. Por eso, no, por eso. A toda la gente y toda la vida. Eso es su labor. Eso es su labor. Eso es su labor. Nada más. Mira. Esa es la prepotencia. Esa es la prepotencia. Porque ahora ya van con los pasajeros del camión. Y si nadie dice nada, por eso las cosas pasan así. Es la prepotencia. La prepotencia en Atizapán. Mira. Me ayudan. Yo vengo a ver qué es lo que está pasando. Las que se llevaron fue el chofer. Fue el chofer. Fue el chofer, mira. ¿Cómo ahora nos quedamos todos aquí? Fue un buen momento, ¿no? ¿Cuándo te vas a echar? Mira. Me puse para atrás. Me gusta que incorporas. Te incorporas porque... Aquí no vas a dar la vuelta. ¿Te la das? Órale. Súbanse. Súbanse. ¿Cómo voy a poner por aquí? Sí, súbanse, súbanse. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.